Muchas gracias, buenos días, tardes a todos, siendo las 12 horas con 35 minutos del día 15 de enero del año 2024, se da inicio a la sesión número 91 de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio y Colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibes. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Le informo, señor presidente, que de 16 hay 14 ediles, por lo cual hay corum. Gracias, secretario. Existiendo en corum, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del ley en su caso aprobación. Punto número 3, con el oficio número 1.13-17-2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, solicita, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 741 millones 900 mil pesos moneda nacional a 746 millones 450 mil 991 pesos con 20 centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente. 8.3.04, aportación estatal del programa rehabilitación de templos con valor patrimonial de un millón de pesos, moneda nacional, remanente de adelanto de participaciones federales, 3 millones 550 mil 991 pesos con 20 centavos. Importe total, 4 millones 550 mil 991 pesos con 20 centavos. Punto número 4, mediante el oficio número 1.13-18-2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita, se autoricen las ampliaciones presupuestales adscritas a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mismas que a continuación se describen. Inciso A, creación del proyecto denominado Rehabilitación de la Torre Norte del Templo Parroquial San Francisco de Asís, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de un millón de pesos, moneda nacional, con cargo a la partida 612, construcción no habitacional, con fuente de financiamiento 6220, rehabilitación de templos con valor patrimonial en el Estado de Jalisco. Inciso B, creación del proyecto denominado Carpeta Asfáltica en la calle Francisco Bocanegra, entre Hidalgo y 21 de septiembre, en la delegación de Capilla de Guadalupe, por la cantidad de 610 mil 346 pesos, con 76 centavos, moneda nacional, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación y con fuente de financiamiento 50301, adelanto de participaciones federales. Inciso C, creación del proyecto denominado Carpeta Asfáltica en la calle Ramón Corona, entre Hidalgo y 21 de septiembre, en la delegación de Capilla de Guadalupe, por la cantidad de 796 mil 196 pesos, 62 centavos, moneda nacional, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación y con fuente de financiamiento 50301, adelanto de participaciones federales. Inciso D, creación del proyecto denominado Complemento de Construcción de Andador, Peatonal y Ciclovía en Avenida López Mateos, Boca de Tormenta, Puente y Barandales, en la cabecera municipal, por la cantidad de 550 mil 14 pesos, con 81 centavos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación y con fuente de financiamiento 50301, adelanto de participaciones federales. Inciso E, creación del proyecto denominado Complemento a la Renovación de Puestos de Comida en el Mercado Centenario en la cabecera municipal, por la cantidad de 403 mil 300 pesos, con 47 centavos, con cargo a la partida 612, construcción no habitacional y con fuente de financiamiento 50301, adelanto de participaciones federales. Inciso F, creación del proyecto denominado Carpeta Asfáltica en la calle Pedro Moreno, entre 5 de mayo y López Cotilla, en la delegación de Capilla de Guadalupe, por la cantidad de 1 millón 191 mil 132 pesos, con 54 centavos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación y con fuente de financiamiento 50301, adelanto de participaciones federales. Punto número 5. Mediante oficio número EXP01-006, diagonal 2024, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice realizar la obra, rehabilitación de la Torre Norte del Templo Parroquial de San Francisco de Asís, en Tepatitulén de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1 millón de pesos, moneda nacional. Asimismo, se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que lleve a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de obra. Punto número 6. Mediante oficio número EXP01-007, diagonal 2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice realizar la obra, complemento de la renovación de puestos de comida en el Mercado Centenario, en la cabecera municipal de Tepatitulén de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 403 mil 300 pesos, 47 centavos, moneda nacional. Asimismo, se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para llevar a cabo el proceso de licitación, ejecución, supervisión y adjudicación correspondiente en la obra antes citada. Punto número 7. Mediante oficio número EXP01-008, diagonal 2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice realizar la obra, complemento de construcción de andador, peatonal y ciclovía, en Avenida López Mateos, Boca de Tormenta, Puente y Barandales, en la cabecera municipal de Tepatitulén de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 550 mil 14 pesos, con 81 centavos, moneda nacional. Asimismo, se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para llevar a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de la obra. Punto número 8. Con el oficio número EXP01-009, diagonal 2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita, se autorice la ejecución de la obra, carpeta asfáltica en la calle Francisco Bocanegra, entre Hidalgo y 21 de septiembre, con una superficie de mil 350 metros cuadrados, por la cantidad de 610 mil 346 pesos, con 76 centavos, y calle Ramón Corona, entre Hidalgo y 21 de septiembre, con una superficie de mil 740 metros cuadrados, por la cantidad de 796 mil 196 pesos, con 62 centavos, moneda nacional. Ambas calles en la delegación de Capilla de Guadalupe. Así mismo, se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para llevar a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de la obra. Punto número 9. Con el oficio número EXP01-010, diagonal 2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita, se autorice la realización de la obra, carpeta asfáltica en la calle Pedro Moreno, entre 5 de mayo y López Cotilla, con superficie de 2.212 metros cuadrados, en la delegación de Capilla de Guadalupe, por la cantidad de 1.191.132 pesos, con 54 centavos. Asimismo, se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano Obras Públicas, para llevar a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de obra. Punto número 10, puntos varios. Punto número 11, clausura es cuanto. Muchas gracias, secretario. Está conciedad en el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 3. Con el oficio número 1.13-17-2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, solicita, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024, de 741 millones 900 mil pesos moneda nacional a 746 millones 450 mil 991 pesos con 20 centavos, conforme a lo siguiente. 8.30.4, aportación estatal del programa rehabilitación de templos con valor patrimonial de un millón de pesos moneda nacional, remanente de adelanto de participaciones federales por la cantidad de 3 millones 550 mil 991 pesos con 20 centavos, que da un importe total de 4 millones 550 mil 991 pesos con 20 centavos. Gracias, secretario. Regidores, 50, presidente del Tesorero Municipal, a quien me gustaría hacer el uso de la voz para que nos expusiera el punto. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es una ampliación que estamos solicitando. El millón de pesos es un programa que se aprobó el año pasado. Sin embargo, el recurso llegó hasta este año. Llegó la semana pasada. El millón de pesos es para la restauración de la Torre Norte de la Parroquia de San Francisco. Y para poderlo ejecutar, ocupamos la ampliación presupuestal para este ejercicio fiscal. El resto, los 3 millones 550 mil 991.20, son remanentes de la adelanto participaciones que tuvimos el año pasado. Esto no trae una cuenta como tal de ingresos, porque se registra en la parte de remanentes, y suman las dos cantidades, los 4 millones 550 mil 991.20, que es la ampliación general que estamos solicitando, presidente. Es cuanto. Gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 4, mediante el oficio número 1.13-18-2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita se autoricen las ampliaciones presupuestales adscritas a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mismas que a continuación se describen. Inciso A, creación del proyecto denominado Rehabilitación de la Torre Norte del Templo Parroquial San Francisco de Asís de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de un millón de pesos, moneda nacional con cargo a la partida 612, construcción no habitacional, con fuente de financiamiento 6220, rehabilitación de templos con valor patrimonial en el Estado de Jalisco. Inciso B, creación del proyecto denominado Carpeta Asfáltica en la calle Francisco Bocanegra entre Hidalgo y 21 de septiembre en la Delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 610 mil 346 pesos con 76 centavos, moneda nacional, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación y con fuente de financiamiento 50301, adelanto de participaciones federales. Inciso C, creación del proyecto denominado Carpeta Asfáltica en la calle Ramón Corona entre Hidalgo y 21 de septiembre en la Delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 796 mil 196 pesos con 62 centavos, moneda nacional con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación y con fuente de financiamiento 50301, adelanto de participaciones federales. Inciso D, creación del proyecto denominado Complemento de Construcción de Andador Peatonal y Ciclovía en la Avenida López Mateos, Boca de Tormenta, Puente y Barandales, en la cabecera municipal por la cantidad de 550 mil 14 pesos con 81 centavos, moneda nacional con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación y con fuente de financiamiento 50301, adelanto de participaciones federales. Inciso E, creación del proyecto denominado Complemento de la Renovación de Puestos de Comida en el Mercado Centenario en la Cabecera Municipal por la cantidad de 403 mil 300 pesos con 47 centavos, moneda nacional con cargo a la partida 612, construcción de construcción no habitacional y con fuente de financiamiento 50301, adelanto de participaciones federales. Inciso F, creación del proyecto denominado Carpeta Asfáltica en la calle Pedro Moreno entre 5 de mayo y López Cotilla en la delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de un millón 191 mil 132 pesos con 54 centavos, moneda nacional con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación y con fuente de financiamiento 50301, adelanto de participaciones federales. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, regidores, en este punto es para aprobar la ampliación presupuestal y en los siguientes puntos se explicaría cada una de las obras que se está mencionando por individual. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a la ampliación del presupuesto? Si no hay ninguna pregunta, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Miren, si me permite, secretario, regidores, el punto 5, 6, 7, 8 y 9 mencionan los 5 incisos, perdón, 6. 6. 5. 5. 5. 6. 5. 6. Falta un proyecto. ¿Cuánto es el 610 de la Fasis como cadera? Viene junto el 8. El 8 viene en 2. Ah, ya, 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 ya. Sí, el 8 viene en 2. Ah, muy bien. Si están de acuerdo, del punto 5, 6, 7, 8 y 9, que son, marca los 6 incisos del punto anterior, para que nos los explique todos juntos el director de obras públicas. Son unas ampliaciones. Si están de acuerdo, adelante Pepe, que nos puedas explicar los 6 incisos, por favor, que están divididos en 5 puntos. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Acero, a vos, el director de obra pública. Adelante, Pepe Chuy. Gracias, presidente. Muy buenos días. Tengan regidoras, regidores. Como ya escucharon en las ampliaciones de los presupuestos, iniciamos con la rehabilitación de la Torre Norte del Templo Parroquial, San Francisco de Asís, aquí en Tepa. El año pasado estuvimos construyendo, bueno, no construyendo, dándole su manita de gato a la Torre Sur. Y también el mismo año pasado se firmó el convenio para recibir el millón de pesos de la Secretaría de Cultura. Ya, como lo dijo el tesorero hace un momento, ya cayó el dinero. Entonces, ya estamos listos para empezar a trabajar con la Torre Norte que hace falta. Ya pasamos los proyectos, los tenemos listos. Y solamente es platicar con el señor cura para iniciar los trabajos. Ya se terminó la Torre Sur, vamos a la Torre Norte. Y pues ahí estamos buscando también otros recursos para poder ayudar a otros templos de aquí, del municipio. Pero hay que terminar en unos seis meses, si podemos, esta torre, que sea más rápida que la Torre Norte, que duró un poquito más de tiempo la Torre Norte para terminar, la Sur, perdón, para terminar. Entonces, la idea es que nos apresuramos y darle más rapidez a esta Torre Sur. Es un millón de pesos por parte de la Secretaría de Cultura. En el punto número dos, que es la calle Bocanegra, en Capilla de Guadalupe, como saben todas y todos, se han estado haciendo trabajos por parte del CEA, ahí en Capilla de Milpillas, cambiando las redes de agua. Entonces, la calle Bocanegra y la calle Ramón Corona, que específicamente están de frente al Parque del Charro y a espaldas, fueron intervenidas también por el CEA. Es un empedrado y pues sí quedó realmente algo dañado. Y la idea es mandar a hacer carpetas a estas dos calles. El motivo es la contratación, porque ya tenemos agendadas las dos máquinas pavimentadoras aquí en Tepa. Ya iniciamos el día de hoy en la Colonia del Carmen. Ya está ahí una máquina pavimentando las calles y tenemos la otra máquina en Las Aguilillas. Entonces, como ya tenemos un calendario de avance, es el que nosotros mandemos una máquina a Capilla. La verdad es que nos descuadra nuestro calendario de obra, puesto que son nada más tres calles. Entonces, por eso se decidió hacer la contratación de estas dos calles. Y también la… bueno, es la dos, la tres, la cuatro, es el complemento de construcción del andador peatonal de ciclovía en López Mateos. Entonces, como todos saben, cuando estamos haciendo alguna obra que no contemplamos nosotros en el presupuesto, en el proyecto inicial, salen algunos detallitos. Aquí, ya cuando estábamos realizando esta obra, decidimos conectar el puente que estaba a un lado del Ozzo con el inicio del andador, porque no estaba contemplado el puente. Entonces, muchos vecinos nos hicieron la petición de poder hacer este puente para conectarlo directamente del Ozzo. Entonces, ya todas las mamás que tienen sus niños aquí en la primaria, que están a un lado de la Glorieta, ya tranquilamente se pueden ir caminando desde el Ozzo hasta Popotes. Entonces, comentarles que esta obra prácticamente llevamos el 95% de avance. Esta semana terminamos, falta de poner arbustos en los segregadores y arbolitos y ya estaríamos terminando esta semana esta obra. Entonces, este complemento es este puente, también una boca de tormenta, que nos tocó ya en la lluvia, checar directamente ahí que sí nos hizo falta una boca de tormenta, ya se hizo. Y también unos pasamanos a otro puente que está pegando al gimnasio y obviamente al puente que nos está pidiendo la gente para conectar con el Ozzo al inicio del andador. En el número 5, el trabajo que se hizo en el mercado centenario, realmente cuando empezamos a hacer los locales, a renovar los locales, vimos que la mayor parte de las líneas de agua que tienen son muy viejas de asbesto y conforme estuvimos trabajando, fuimos tronando tubería. Entonces, tuvimos que hacer los cambios a todos estos locales que no estaban contemplados en el proyecto aprobado y igual que algunas mesas y extractores. Es un complemento que se tuvo que realizar para poder dejar funcionando muy bien estos locales que estuvimos trabajando. el presidente nos dio también la designación de la designación de empezar a trabajar haciendo una... Bueno, checar qué es lo que necesitan porque ocupamos cambiar todas las líneas de agua. Serían los trabajos que se requieren también como una electrificación para que esté de alguna manera al 100 todos los locales pues del mercado. Pasamos a la otra calle que es calle Pedro Moreno en Capilla de Guadalupe. Esta calle Pedro Moreno es la que está a un lado del Tajo. El Tajo por lo regular ponen circos y está a un lado la Casa de la Cultura y la secundaria la única secundaria técnica en Capilla de Guadalupe. Este tramo los dos dos mil doscientos doce metros cuadrados es un es una calle que realmente necesita trabajo. Vamos a hacer una base de de óxido de cal para que nos funcione bien porque también hay en esa calle es una calle muy transitada por trailers por vehículos pesados entonces también los ciudadanos y obviamente los padres de familia de secundaria y hay un kinder también nos lo ha pedido mucho porque en época de lluvia se hace un lodo y pues tienen que pasar por ahí todos los padres de familia entonces esta obra sería en la calle Pedro Moreno que topa con concreto por los dos lados y estaríamos dejando el acceso a la Casa de la Cultura a la secundaria al kinder en óptimas condiciones ahí en Capie Guadalupe serían esas seis obras presidente gracias ingeniero arquitecto no sé si hay que tener alguna pregunta regidores nada más hacer un poquito de de hincapié en el tema de la calle de Pedro Moreno en Capilla de Guadalupe no sé si recuerden que hace un año que había un proyecto para realizar la calle con concreto nada más que no se pudo realizar por muchas calles de Capilla muchas situaciones que no estaban cedidas al gobierno al municipio ya se hizo la gestión ya se ya se se recibió la calle por parte del ayuntamiento así como los pozos y otras que faltaban pendientes en la delegación de Capilla de Guadalupe para darle continuidad a los proyectos que se están realizando en conjunto con la CEA se presentan las otras dos calles que quedaron este vamos a decir son calles de empedrado que están junto al parque de Charro donde se perforó el pozo por parte de Aztepa el año pasado el pozo que conecta con la tercera etapa que está actualmente casi concluyéndose en la delegación de Capilla de Guadalupe que para la redistribución de las redes de agua donde pues estas calles obviamente pues son las que faltan de conectar de empedrado y están en condiciones no muy buenas por eso se propone las carpetas y al mismo tiempo lo que es la calle Pedro Moreno aquí ya se presenta un proyecto que es el del millón ciento noventa y un mil pesos a diferencia del primer proyecto porque ese es un proyecto no sé si recuerdan que ya hay un par de calles que el año pasado calamos esta técnica con óxido de calcio que se prepara una base con óxido de calcio y después se agrega una carpeta lo cual le da una consistencia mucho mayor a que si fuera la pura carpeta y ha funcionado nos ha funcionado en donde se ha aplicado se aplicó por ejemplo aquí en la calle que conecte para los sauces la que conecta al boulevard que ya pasó un año y la calle sigue en muy buenas condiciones en Pegueros también en la entrada de Pegueros ¿cómo se llama esa calle ingeniero? en la entrada de Pegueros a mano izquierda que para conectar fueron como unos 300 metros si no mal recuerdo también y ha funcionado muy bien por eso se propuso aquí en Capilla de Guadalupe también en la calle Pedro Moreno sale una inversión mucho menor y se soluciona el problema que existe con esa calle además de que se realizaron los estudios por parte de de Aztepa y obras públicas donde no encontraron problemas para para drenaje o líneas de agua en esa calle ya que quien las lleva son las calles que conectan con esas y no está misma por los niveles entonces no hay ningún problema y se recomienda esta técnica mucho más económico y da solución al problema que hay para conectar las calles y se propone hacerlo de esta forma como mencionó el ingeniero nosotros no trabajamos la técnica de óxido de calcio ahí sí tiene que ser comparticular y pues las otras dos calles se aprovecharía el módulo para que se completaran esos pequeños tres pendientes que quedan en la delegación para conectar esas calles lo otro pues el puente que se está realizando ahí junto a Loxo en la ciclovía de López Mateos ya para que sea conectado prácticamente hasta la glorieta que pueda circular la gente de forma segura desde Hacienda Popotes hasta La Glorieta y las demás obras mencionadas no sé si alguien tenga alguna pregunta si no hay ninguna pregunta entonces adelante regidora gracias presidente buenas tardes a todas y todos solo una pregunta arquitecto del proyecto del presupuesto complementario de la renovación de puestos en el mercado preguntarte si este tema de la renovación sobre todo en el tema hidráulico porque de los cuatrocientos mil se van a invertir setenta y tantos para el tema de las salidas hidráulicas y demás preguntarte si estos trabajos son nuevos o son los que van a dar solución a las quejas por el tema de lo que mismo mencionaste que se reventaron tuberías y ahorita hay quejas de los locatarios que casi no hay agua o el tema de la presión y han comentado este tipo de problemas que han tenido con el tema del agua y las tuberías si es una obra nueva o viene este presupuesto este proyecto a dar solución a lo que ya tenemos como que expresan como una problemática del agua es cuanto adelante ingeniero por favor si regidor el presupuesto de este complemento solamente para los locales que ya se que ya se realizaron este este desabasto que dice usted es una fuga que ya se está trabajando junto con Aztepa y Obra Pública lo hemos traído una semana el presidente nos mandó directamente Obra Pública y Aztepa hay una fuga tenemos 28 tinacos en el mercado pero hay una fuga ya sabemos que es una fuga porque también hay un pozo hay una noria ahí también que pudimos observar pues entonces el personal los compañeros de Aztepa han estado tratando de de ver donde se encuentra esa fuga que hay que es lo que hasta el momento donde hay más los días que tienen más 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 trabajo los del mercado que utilizan más agua pues que son los domingos que si se ha bajado el agua ya sabemos que es una fuga solamente que el personal de Aztepa está buscando exactamente donde que está esa fuga para poder seleccionar el problema la semana pasada que fuimos Aztepa también ya hizo algunos colocaron algunas bombas y unos pasos nuevos corte de paso de agua que no lo tenía pero ahorita la idea es arreglar esto ver dónde está la fuga y el proyecto que estamos haciendo nosotros que nos mandó el presidente el tema hidráulico ya sería para dar solución absolutamente a todo pero si ese proyecto lo estamos apenas checando y estaríamos solucionando el problema del agua definitivamente ahí en el mercado por el momento es una fuga que estamos buscando dónde está la fuga Gracias ingeniero Regidora este recurso es para lo que se concluyó de los locales que se renovaron lo que menciona usted de los temas de al agua no son de ahorita son de mucho tiempo se necesita una renovación completa de hecho Aztepa y obras públicas como comentan ingenieros están trabajando en el proyecto pero ahí sí hablamos de un presupuesto mucho mayor porque lleva la renovación completa de las redes de agua tan solo un estimado de lo que han visto ahorita para la electrificación y las redes de agua hablamos entre 7 y 8 millones de pesos para las dos cosas que se necesitan las dos tanto el proyecto de electrificación que ya lo tenemos pero ahorita está trabajando en el proyecto hidráulico para ver la posibilidad de que existiera de que se pudieran realizar a la par porque el mercado no se puede parar están de acuerdo entonces al momento que se tenga el proyecto hidráulico ya se verá si se puede hacer en etapas simultáneamente para avanzarle porque las dos cosas son urgentes tanto el tema de electrificación que pues está también bastante delicado porque nunca se hizo vamos a decirle alguna instalación adecuada sino que se fueron adaptando al crecimiento que se fue dando del mercado y las líneas de agua igual entre que son muy viejas y entre que son conexiones que se hicieron algunas de manera no oficial pues también hay muchos problemas pero insisto el proyecto tiene que ser completo y si hablamos de un presupuesto mayor entre 7 y 8 millones de pesos estimados estamos esperando que termine en el hidráulico ahorita nada más está listo el de la electrificación pero se ya se estará presentando próximamente para su análisis del el cabildo alguien tiene alguna otra pregunta si no hay ninguna pregunta les pido entonces si están de acuerdo bueno votamos uno por uno primero o todos juntos bueno si están de acuerdo en aprobar punto 5 6 7 8 y 9 que son los que acaba de explicar y le genera todas las obras mencionadas y complementos favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número 10 puntos varios muchas gracias no tenemos puntos varios agendados pasamos al siguiente punto con su permiso punto número 11 clausura es cuanto gracias secretario siendo la una con 11 minutos del día lunes 15 de enero del año 2024 damos por terminada la sesión número 91 de la comisión edilicia de siena y patrimonio colegiada con planeación de desarrollo urbano obra pública en nomenclatura muchas gracias a todos y buenas tardes buenas tardes